...el partido de los amigos de Nelmur... ...en la punta de Clássica Salve... ...liberando para Leng en segunda posición... ...el tercero... ...como cruza el tránsito de Leng, señores... ...el 1-3 está primordísimo... ...hoy, esto, esto le está metiendo caña... ...migo Pino que pasa al primer lugar... ...migo Pino, migo Pino que le cuidado un centímetro... ...hoy, aquí está la influencia, en un party... ...migo Pino, y dueñciendo... ...la segunda vuelta no hace mal... No, 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 no. 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 No, 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 no.